Bueno, tal como hemos prometido, vamos a hablar un poco de la jornada 5 de esta Champions. Ha dejado cosas interesantes. Ha dejado en primer lugar, lamentablemente, la eliminación del Valencia. Esa derrota en el Juventus Stadium era algo que se podía prever, porque la Juventus es uno de los cocos de esta Champions. Y combinada con esa victoria in extremis del United frente al Young Boys, con ese gol polémico de Marwan Fellaini, pues hace que el Valencia esté fuera. Este pequeño análisis, a ver, estoy aquí rodeado de cracks como son Toni Padilla. Aproveche la oportunidad. Y don César Sánchez, leyenda del Real Madrid y del Valladolid también, ¿no? Leyenda del Valencia, Villarreal, de Zaragoza. De todo el año porque solo estuve seis meses. Bueno, pero dejaste huellas, aprendiste inglés. Pues lo que decíamos, ¿no? Sobre todo también la victoria del Real Madrid, ¿eh? Un Real Madrid con una primera parte bastante tibia, bastante floja. Tuvo opciones de perder el partido, sobre todo en ese remate de Under, que se fue por encima del larguero de Thibaut Courtois. Y finalmente la segunda parte, el equipo mejoró. Es un pequeño vídeo, lógicamente, relacionado directamente con la Champions, ¿eh? Hay gente que me pregunta quién es favorito para la Copa de África. Esto no toca hoy. Esto lo haremos en otra ocasión. Así que, así que nada. Qué violento, no hay nadie. No hay nadie todavía. Villarreal 100%. De hecho, tengo a César aquí. ¿Abram García le conoces? ¿Recuerdas de Abraham García? A César. Puede ser. Puede ser. Salud. Si me conoces a Abraham... Si me conoces, serás una gran persona. Bueno, pues simplemente esto. Real Madrid ya está dentro. Es verdad que hoy CSK de Moscú acabó perdiendo en casa, acabó palmando frente a Victoria Pilsen. Victoria Pilsen estaba sin su delantero estrella. No estaba Carmenchik y aún así remontó el partido. Se llevó los tres puntos y metió Grecia con el Real Madrid. Así que Real Madrid está dentro. Solari, objetivo número uno, cumplido. Cumplido. Es verdad que viene del revolcón en Liga en Eibar. Ese 3-0 donde el equipo no estuvo bien, no estuvo firme, no recogió nunca segundas jugadas. Recuerdos para Tony Padilla. Hola. ¿A qué hora estáis en directo en Bain? Bain Sports ya no da Liga de Campeones. Estaremos en Movistar Liga de Campeones con Danae, con Tony, con César y con Axel a partir de las 12 y 20. 12 y 20, 12 y media. 12 y 20. Así que... Somos como los trenes, no muy puntuales. Eso es, eso es. ¿Qué más? Vale. No te conoce Abraham García, simplemente que te veía jugar por la tele. Un gran aficionado, porque si veía a Bebella jugar, la cosa... No, no, un grande César. Madrid dentro, Roma dentro, Ajax. Estamos felices por el Ajax. Estamos felices porque 13 años después se mete en octavos de final de la ronda europea con un Tadic en plan estrella. Le recuperó la Liga holandesa, le recuperó el Ajax desde la Premier. Lo cierto es que hoy no estaba Hakim Ziyech, una de las debilidades de la Floradar. Y sí que es cierto que lo que hizo Ten Hag es poner a Tadic como falso 9 en los partidos que jugaba fuera de casa, pero hoy Tadic a un costado, al otro Neres y en punta Kasper Dolberg, que es el talento nórdico. Así que, vamos a ver, recién llegado desde Quintana. Quintana ya está aquí. Si Quintana ya está aquí, quiere decir que la cosa se pone seria. Madrawi y Ziyech, espectacular. Madrawi ya no solo defendiendo como lateral derecho, sino además marcando algún gol importante. Recuerdo el gol en Múnich, donde se escurrió entre la defensa bávara y consiguió ese gol del empate valiosísimo, que de hecho ha sido determinante para que el Ajax esté en la siguiente fase. Trece años sin estar en Champions, con De Ligt, proyección espectacular, con Frenkie de Jong, con Madrawi y Taglafico en los costados, con André Onana, mi amigo Onana, excompañero, le deseo lo mejor al camerunés, con Tadic, Neres, Ziyech, Dolberg, tiene mucha artillería arriba del Ajax, así que nos alegramos de que le vaya bien. Dice Jaime Romero que Neres este año sale del Ajax. Puede ser que sale del Ajax, es un futbolista interesante, es uno de esos extremos de uno contra uno, con fantasía, con lo cual es apetecible para el mercado. ¿Qué pasa con el Hoffenheim? Pues que sus partidos son una locura y dentro de la locura está el caos y cuando hay caos no hay orden y cuando no hay orden te saldrá bien una vez. Pero claro, jugarte la ruleta rusa tantos partidos es complicado que te salga bien. Ahora se la tendrá que jugar entre Olympique de Lyon y Shakhtar, pero el Hoffenheim definitivamente se cae porque ha convertido sus partidos en una ruleta rusa. Tony Padilla está de acuerdo. ¿Alguna pregunta para Tony Padilla que sabe bastante más que yo de esto? Vamos a ver. Muy difícil saber más que Alberto. Vamos a ver. Os dejo si quieres una frase que me llega de Manchester, que nos hace llegar nuestro compañero Álvaro de Grado. Lo que ha dicho José Mourinho, ha dicho un mensaje para mis amantes, amantes en sentido figurado obviamente, he jugado 14 años a Champions League y me he clasificado para octavos en todas. En los dos años que no jugué la exacta competición siempre gané la Europa League. Ahí os dejo una pequeña curiosidad para mis amantes. Estos son datos objetivos, con lo cual no hay mucho que decir. Hay que decir que hoy el United entró como una exhalación en el partido. Tuvo esa ocasión Rashford en el minuto 4 que no marca, la tiene Lingard, la tiene Rashford, hoy Rashford muy ofuscado de cara al gol. Pero sí que es verdad que la primera parte con Fred en la sala de máquinas me gustó mucho el United. La segunda se embarulló mucho el partido, mucho ida y vuelta. Ahí Rogera Salé, afloradar siempre, costamarfileño, se exhibió con zancada. Paradón de David De Gea, espectacular, hay que decirlo todo. Salva al equipo y salva los muebles. Y finalmente ese gol polémico de Celayni. Balón de Luxou, larguísimo, peinada de Lukaku y gol. Toni Padilla, ¿quién es el favorito para ganar esta Champions? La Juve, pregunta. César, dice que el Madrid. Para mí ahora mismo la Juve. Pero estamos a punto de entrar en diciembre y esta competición se gana a partir de marzo. Pero ahora mismo me da la sensación que la Juventus la veo un peli y un peli daño por encima. Pero hay esos equipos que siempre, cuando llegamos casi a la época de los torrones, no los ves bien y si van tomando el ritmo de competición. Por eso yo, el último equipo al que enterro siempre es el Madrid. Precisamente por eso, tres años consecutivos ganando la Champions, es cierto que en el Ibar no me gustó, que hoy no me ha gustado en el primer tiempo y que no está Cristiano. Pero un equipo que ha ganado tantas Champions obviamente merece estar en la pomada. Pero si me tuviera que jugar mis cuartos, la Juventus. Mi única duda con la Juventus es la portería. Es verdad que hoy la parada de Chesney a Diakabí es escandalosa, pero a mí me genera cierta duda. Toni Padilla lo ve arriba y yo también lo veo arriba. Creo que la Juve, Madrid y Barça, creo que los tres están por encima. Luego viene un vagón con Atlético, con Manchester City, por qué no, con Bayern, que a pesar de que está malo y le ha dado un repaso al Benfica, con lo cual son grandes que nunca hay que dejar atrás. Esta Champions es el Dortmund, dice nuestro amigo Revelación Hernández. Bueno, pues, oye, pues por qué no, por qué no. ¿Qué opina Toni del Napoli y de las opciones que tiene en su grupo? Me gustaba mucho el Napoli de Sarri, pero creo que ahí el carro de Chesney es un tipo que tiene sentido común y sabe gestionar muy bien situaciones complicadas, que es, por ejemplo, llegas después un presidente histriónico, un ambiente alocado y un entrenador que había dejado su cuño. Y él consigue gestionarlo bien y está compitiendo en un grupo súper difícil, con el subcampeón de Europa y con el Paris Saint Germain. Y el Napoli metido en la pomada, jugando bien, sin dar la cara, pese a que pinchó con esa roja. Así que creo que tiene sus opciones y competir también, lo único que me sabe más es que competir también en Europa, le está dejando seis puntos en la Serie A y casi nos hemos quedado sin Serie A a estas alturas. Pero es un proyecto que me gusta mucho y hay una cosa que me sabe un pelín mal de este Napoli de estos últimos años, es que quizás va a pasar los años y no se va a ir con ningún título. Y con el tiempo se lo tengo que recuerdo esos títulos. O sea, una liga, algo, algo, hubiera estado bien, igual ha tenido que jugar a Europa League, pero es un proyecto muy, muy interesante en que quizás el gran rival, el gran problema será hasta cuánto le aguantará la paciencia a Di Laurentiis, el propietario, este productor cinematográfico un pelín alocado, que no tiene ni la paciencia, ni el criterio cinematográfico que tenía su abuelo, que fue un autenticogénio del cine, pero él ha invertido bien en el fútbol, pero por ejemplo, el Colón se está amenazando con la posibilidad de llevarse en Nápoles, de abandonar el proyecto e irse a Bari, porque también ha comprado el Bari, que está en cuarta división, porque sería muy mal con el Comune, con el Ayuntamiento de Nápoles, así que veremos qué pasa. Muy bien, perfecto. Nos preguntan si metemos a PSG entre los favoritos. A mí me ocurrirá con PSG y Manchester City, hasta que ya no les vea hacer un gran partido en cuartos de final, no les puedo meter como favoritos. Sí como aspirantes, porque tienen plantilla, tienen recursos, tienen talento para hacerlo, pero hasta que no les vea ganar un partido o hacer un buen partido en cuartos de final, a mí me falta un poco. Me dicen cómo ves el Mbappé-Van Dijk de mañana en el Parque de los Príncipes. Ese vídeo viral de Van Dijk en esa UEFA Nations League, frenando a Kylian Mbappé-Lotan. Ahí el otro día, en el partido de Ligue 1, Mbappé y Neymar la grada, estaban fuera por sendas lesiones. Se entiende que mañana estarán los dos, con lo cual será un enfrentamiento espectacular. Y el PSG, Liverpool-Nápolis, que ese grupo es maravilloso, es espectacular, te pone la piel de gallina. Van Dijk o Laporte. Un segundo, porque voy a cargar el móvil, porque estoy a cero batería. Tony, Van Dijk o Laporte. Buah, 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 buah. Es un divertimento, porque... Perdón por los giros, escucháis a Tony, ¿verdad? Es un divertimiento y tener que elegir, porque no me acaba de gustar tener que elegir siempre, porque parece que no, que estás menospreciando al otro. Me da la sensación que con el tiempo diré más Laporte, pero ahora mismo a donde como hay nadie. Debió ser anulado el gol de Marwan Fellaini. Yo, sinceramente, he hecho el partido para Movistar Liga de Campeones y en directo no me di cuenta de la acción. Es verdad que fue una acción muy rápida y sí que es verdad que cuanto más veo la repetición sí que me doy cuenta de que cuando gira Fellaini el balón, se le queda un poco corto, saca la manita para ayudarse y ante Loris Benito, César va a coger una Fanta o un... ¿Qué quieres, César? Una gola a cero. Gola a cero. Poco azúcar, me gusta. Sí, no me doy cuenta. Cero azúcar. Y sí que toca Fellaini con la mano. Es una jugada difícil de apreciar en directo. Los colegiados a veces se equivocan flagrantemente, pero a veces es difícil que puedan ver jugadas así, pero de haber habido vídeo arbitraje pues seguramente había sido polémica porque yo creo que Fellaini sí que saca la mano para ayudarse en ese gol. ¿Qué harían en el Parque de los Príncipes si PSG queda afuera? Pues igual lo derriban y hacen pisos. No sé qué pueden hacer ahí. Hombre, sí que es cierto que el año pasado, hace dos temporadas en esos octavos de final frente al Barcelona pues con un... ¿Cuánto fue la ida? ¿Cuatro a cero? Cuatro a cero. Cuatro a cero. Se entiende de que eso te veía darte el pase. Finalmente llega la remontada en el Camp Nou, seis a uno, te quedas fuera. Y el año pasado, siendo primero de grupo, te enfrentas al Madrid. Con lo cual, se te complica aún más la cosa. Creo que este año es una tercera bala. Has traído a Neymar, ya le tenías el año pasado, pero se lesionó precisamente entre la ida y la vuelta frente al Madrid, con lo cual no contaste con él en la vuelta. Así que creo que ya le va tocando a Paris Saint-Germain. No te digo ganar la Champions porque es mucho decir, pero al menos acercarse, aunque sea a posiciones finales. Algo para César, algo del Valencia. O del Madrid. El Valladol. De hecho, el Valencia y la verdad que no ha merecido perder. Bueno, en verdad no ha llegado mucho, pero también es cierto que la Juve, salvo en un par de ocasiones, no ha hecho mucho más. Muy bien defensivamente, como siempre, el Valencia. Falta un poquito de panche en ataque, pero quizás sobre todo la ocasión de Diego Vink, la parada de César, que ha sido la que ha decidido el partido. pero buen sabor de boca, y dulce, obviamente, porque hacer un buen partido y que después deje fuera no se le dé mucho, pero al menos el equipo ha demostrado que cuando se pone a competir con los grandes da el nivel. Abuso de César. César, ¿qué le pasa a Rodrigo Moreno? Simplemente los delanteros viven del gol, él hace un trabajo no solo de marcar, y al final cuando no están acertados de cara al gol, como le está pasando este año, pues da la sensación de ir a eso también, pero trabaja para el equipo, o ya entra poco en juego, obviamente, porque la situación no era fácil para los dos de arriba, de hecho, los ha cambiado sobre el Sinalián. Y era una situación complicada, ¿no? ante los centrales del nivel de Bonucci y Chiellini que hacían muy difícil cualquier intento de intervenir en el juego, pero yo creo que es un jugador de muchísimo nivel que simplemente, obviamente, cuando no haces goles con facilidad o con la facilidad que nos hacía el año pasado, pues siempre se pierde algo de confianza, pero no me da la sensación. Es una situación por la que él ya ha pasado y está, estoy seguro de que va a volver muy rápida. y es que el gol es medicina, ¿no? Es decir, al final el gol lo arregla todo. ¿Qué nos parece Zaniolo? Zaniolo... Voy a... Primera parte de la pregunta la contesto yo y segunda parte profunda seguramente se la dejaremos al amigo Toni que se habrá más. Creo que el partido del Bernabéu le superó muchísimo, es decir, creo que debutaba, si no me equivoco, en el partido de Ida donde el Madrid ganó 3-0 como centrocampista con un Real Madrid que propuso transiciones muy rápidas con jugadas al contragolpe, al galope y ahí era difícil de contener. Hoy he visto el partido de Reojo porque estaba dando el partido de United con lo cual no sé si Toni tiene algo que explicarnos sobre Zaniolo. Es muy elegante, tiene mucho talento y hoy yo creo que ha jugado bien. De hecho, el error de Changing Under es una recuperación de Nicolò Zaniolo a Carvajal, ha hecho buenas conducciones, ha crecido en el segundo tiempo la Roma se ha roto y él no ha desaparecido pero estamos hablando de un chico muy joven, 19 añitos, que apunta a muy buenas maneras y el servidor de Francesco que es un tipo muy alocado que parece que quizás va a perder la cabeza si la Roma sigue así, si pierde sobre todo contra el Inter le ha dado titularidades contra el Madrid en el Bernabéu y el Nuevo Olimpico que no está nada mal. Es un jugador muy interesante que puede jugar por delante de los centrocampistas, detrás de los puntas, que tiene muy buenos conceptos. La Roma lo descubre y él juega en la Virtus Entela que es un equipo que está en segunda división muy pequeño, bajó a tercera la Virtus Entela pero que llegó a la final de Copa el juvenil. Lleva una final de Copa Roma-Virtus Entela y él ahí jugaba había debutado con el primer equipo y jugó ahí, jugó muy bien y luego estuvo en el Inter de Roma y acabado en la Roma y me gusta. Me parece un jugador que puede crecer dentro de esta reconquista del college con jugadores interesantes que los vemos que van sacando la cabecita poco a poco y muchos de ellos con una propuesta futbolística muy alejada de los tópicos sobre lo que era el futbol italiano en el siglo XX. Shakhtar, ¿puede ser la sorpresa? Hombre, pues, yo Shakhtar lo dábamos prácticamente por muerto y enterrado, parecía que no tenía opciones pero con Tyson cualquier cosa puede ocurrir. Tyson le ha dado ese punto de... Ya te digo yo, no va a ser la sorpresa. No va a ser la sorpresa, dice César. ¿Esto queda grabado o...? Sí, grabálo, grabálo, me la juego. Cuando tiene que ganar en casa el Lyon, si gana, se mete otra vez en octavos y normalmente lo que pasa es que lleva un octavo y cae. Lleva la sorpresa para la Champions, lleva la sorpresa para la clasificación. Sí, sí, sí. Hombre, recordemos que el año pasado se enfrentó a la Roma en octavos de final. Gana en la I, en un partido que empieza muy bien la Roma y luego remonta y hay un momento que perdona el 3-1 y luego le toca ir a Roma y al amigo Jack y compañía... Bueno, fue el día en que la figura del amigo Alison Becker se agigantó, ¿no? Yo creo que ahí Alison Becker engrosó su precio de mercado 30 o 40 millones porque se salió en Ucrania. ¿Pregunta fuera de fútbol? No puede haber pregunta fuera de fútbol, ya lo sabemos. Esto es para otro día. ¿Mira personal o no? Le gusta mucho DM Sport porque es muy afrorradar, Siempre pregunta por africanos. A Jaraf Hakimi, ¿cómo no estar contento con la progresión del futbolista internacional con Marruecos jugando por la derecha, jugando por la izquierda ese partido donde el Dortmund arrasó al Atlético de Madrid dio tres asistencias de gol con lo cual gran progresión. Tony, ¿qué opinas de que tu voz sea igual que la de Tomás Martínez 23? Pues que son muchas personas que se confunden. De hecho, a veces me pasa, me ha llegado el pasar de estar en casa en el sofá tranquilo con mi mujer y abro Twitter y alguien me dice oh, está Tony comentando el partido por el Dortmund y digo, comentando el Dortmund y ya sé, es Tomás. Tomás se pasa lo mismo. Tomás es uno de los jóvenes periodistas que más admiro. Es esa gente que uno, me gusta su actitud, me gusta su carácter, es trabajador, es humilde y sabe de todo, es muy polivalente. Así que no, así que en ocasiones que ha sido vergüenza porque es que sabe más que yo muchísimas cosas. de hecho, de hecho, estuvo los Balcanes con Axel, Lagunas y compañía, ¿no? Esto da para otra, ¿eh? Sí, sobre todo la paciencia que tiene de tener que aguantar a Axel, que Axel es un tipo partícula. ¿Qué más? A ver, Valencia, favorito para la Europa League, hombre, pues, es que favorito es difícil, candidato seguro, en la Europa League está el Chelsea, está el Sevilla, el Sevilla, que siempre... Arsenal... Arsenal, el propio Villarreal, el Betis, ¿por qué no? Así que, así que tiene mucha tela, más los otros siete que caigan de esa Champions League. ¿Candidato? Claro que sí. Lógicamente, favorito, pues no. El United tiene opciones. El United, la primera parte de hoy, insisto, ha jugado muy bien al fútbol en la primera parte. Le faltó solamente rematar, solo le faltó meter gol. No lo hizo, con lo cual, acabó sufriendo. ¿Comentas el Betis el jueves en gol? No, no comento el jueves el Betis en gol. Importante, ¿eh? El partido frente al Impecos, ya no solo por los puntos, sino para... para quitarse un poco esa sensación de que elige los partidos el Betis. Sería bueno que cogiera regularidad, tiene mimbres para ello, tiene herramientas para hacerlo, pero claro, después de ganar en el Camp Nou una exhibición espectacular de fútbol, el otro día en Villarreal nos dejó sensaciones no demasiado buenas. ¿Crees que Chucuece será el mejor jugador africano de la historia? Bueno, yo voy a decir una cosa, no sé si es impopular o no, pero Samu Chucuece, de las apariciones en primera división de los últimos años, yo no sé si hay alguna de este nivel, que son tres partidos, dos goles, ocasiones múltiples generadas para el equipo, con lo cual, pienso que en cuanto a apariciones en la liga, es de las mejores en los últimos años, mejor jugador africano de la historia, lo dirá el tiempo, hay unos cuantos, el otro día repasaba una lista, con el retiro de Drogba, la gente me exigía que hiciera una lista, claro, Drogba, George Weah, Samuel Eto'o, esto creo que es un podio bastante fidedigno, Roger Milla, hay que ponerle, Ococha, hay que ponerle, Madjer, hay que ponerle, Canu, hay que ponerle, Abutrika, nunca jugó en Europa, pero es el líder de la Egipto, tricampeona de Europa, de África, perdón, 2006, 2008 y 2010, hay un debate, pero uno de los más grandes sin duda, es Eusebio, pero claro, como Eusebio, en tiempos de colonialismo, como portugués, pero al final, nacido en Mozambique, hijo de Mozambique, más africano no podía ser, claro, pero es cierto que por un tema de geopolítico, hubo como europeo, de hecho, el gol, el gol, o sea, el mundial donde marca tantos goles es el 66, y aquí, si no me equivoco, en plena fiebre descolonizadora, ningún africano va a ese mundial, se niegan porque dicen que una plaza es poco, con lo cual no va nadie, con lo cual, todo un continente apoyando a Portugal, porque en Portugal jugaba el amigo Eusebio que había nacido en Mozambique. Fue curioso porque toda África hace boicot, y toda Asia hace boicot, porque era el campeón africano y el campeón asiático jugaban un playón con una plaza. Toda Asia hace boicot, toda África hace boicot, menos un país asiático y que dice, oye, nosotros no haremos boicot, que es Corea del Norte, y por eso Corea del Norte se clasifica sin jugar ni un partido, y luego se carga Italia y cae por si se mete contra Portugal, pese que iba ganando 0-3 a los 3-20 minutos, o algo así. Canales tuvo una erupción parecida a la de Chucuece, pues se lo compro, también era entrada de Canales con el Racing, goles de Barcelona, grandes partidos, lo cierto es que le bancamos, pero ¿cuánto hace de Canales su debut? ¿10 años? Bastante. Con lo cual, le he dicho reciente, pero sí, Canales lo compramos. Bueno, Soricaba, claro, es que... Mira, pues Guinea, mi origen es Guinea Ecuatoria, ya lo sabéis, pero Guinea Conakry diría que es una de mis favoritas, porque claro, un equipo que tiene a Navi Keita, que tiene a Diaguara, Diaguara, podría ir seleccionable con Italia, y no es descabellado decir que Diaguara del Napoli podría jugar con Italia en un año y medio, dos años, podría estar, pero Guinea Conakry, Navi Keita, Diaguara, Soricaba, arriba, José Canté, es jugolista del Rubí, que estuvo jugando en Polonia y está jugando, hizo previas de Europa League y no clasificó, por lo tanto, Guinea Conakry se ha paseado en su grupo de clasificación, estará a la próxima Copa de África y le bancamos desde aquí, claro que sí. Hay que hablar un poco de Roger Asalé, es que yo no sé si alguien ha visto el partido de United Young Boys, espero no haber estado solo con Yus Izquierdo viéndolo, pero Asalé ya fue quien doblegó a Dinamo de Zagreb en la ronda previa, salió un rato y revolucionó el partido contra el Valencia, fue un dolor de muelas y hoy ha hecho una segunda parte muy buena, fichado de Tupuisan Mazembe, el equipo de la República del Congo, el equipo de la región de Katanga, el equipo que llegó a una final de Mundialito en 2010 frente al Inter de Benítez, con lo cual, todo lo que venga de República del Congo lo bancamos Costa Marfileño, Roger Asalé, no creo que dure mucho en John Boys. ¿Por qué Ben Yedder no juega con Túnez? Bissan Ben Yedder antes del Mundial 2018 recibió llamada de Túnez y recibió llamada de Francia con Deschamps en un amistoso previo. Ben Yedder, pues había marcado el doblete en Old Trafford en los octavos de la Champions, con lo cual estaba muy hype, estaba muy arriba, decidió ir con Francia, es algo totalmente lícito y totalmente pues, puede elegir tranquilamente, con Túnez habría jugado el Mundial, arriba con Hazri, con Francia definitivamente no fue. Ricky Puig, si puede jugar, hombre, no está Rafinha, no está Artur, no está Sergi Roberto, quedan Rakitic, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, Aleñá, Denis y Ricky, ¿no? Pues en esa, entre esos seis van a jugar tres o cuatro más los cambios, con lo cual Ricky Puig puede tener minutos, creo que sí. Níger sub 20, no puedo hacer un juicio de valor sobre esto, lo siento, me voy a documentar y hablaremos de ello. ¿Ha visto jugar a Kankin Lidl Valencia? Sí, le he visto jugar con el Valencia y le he visto jugar con el Valencia Mestalla, zurdo, fino, puede jugar en la izquierda o puede jugar en la media punta, todavía le falta, lógicamente, coger algo de fuerza, algo de peso, algo de músculo en el tren inferior y superior, pero tiene un talento tremendo y sobre todo elige muy bien, que esto me gusta, él es rápido de pie, es rápido de cabeza y elige muy bien las jugadas, por lo cual, futuro Esperanzo para él. Y Sony 58, queda un minuto y medio y me voy a poner la camisa porque he de ir al programa con César y con Toni Padilla. ¿Inter o Tottenham? Inter o Tottenham, Inter o Tottenham, a mí me da que... ¿Es en Wembley esto? Es en Wembley, sí, en la ida el Tottenham le da un baño al Inter y el Inter acabará ganando con dos goles al final a lo Inter. Marco Vecino, ¿no? Vecino. Vecino, Vecino, sí, sí, Icardi y Vecino. Pero es en Wembley y en Wembley ya vemos lo que pasó con el PSB. Mira, veo 0-1 Icardi y el típico gol al final de Kane para el empate del triunfo. Muy bien. Última. Villarreal 100%. ¿Qué opinas del chiringuito? Sinceramente, creo que nunca he visto más de 30 segundos del chiringuito. Mis hermanos lo ven, tengo dos hermanos, lo ven y me dan su opinión y su información. Tengo compañeros y conocidos, no amigos, pero sí conocidos. Bueno, Congo jugó conmigo, Kim Dumanek le conocemos muy bien. Juego en Xativa conmigo, en Winkongo, Olympic de Xativa, tercera valenciana. Sí, sí. Y tengo mucho aprecio, pero es un programa que no... Primero por la hora y si no estoy trabajando a esa hora, estoy durmiendo, con lo cual no puedo opinar. Ojalá veas la chiringuito. Un día nos podíamos cambiar, la gente de Vivi, Movistar, nos ocupamos el chiringuito, los chiringuitos se vienen aquí y cambiamos, cambiamos a... en el sitio Pedrerol y a Otra Danai, bueno, ¿verdad que nos cruzamos? Es un poco raro. La hora es de enfermos. Vale. Última, Obama, los hermanos Obama están con... No me quiero equivocar, están con Guinea Ecuatorial, pero con la Sub-23 que entrena, y esto le gustará a César, Rodolfo Bodipo. Es entrenador de Guinea Ecuatorial Sub-23 y... ¿Y tú le gustas con Diego? Pues Rodolfo Bodipo, ex internacional con Guinea, un delantero de raza, potente al espacio, es entrenador de Guinea Sub-23 y los Obama, si no voy errado, están ahí. Si van a destacar, no lo sé, no lo sé. Lógicamente hace años te diría que la progresión iba a ser mayor y ahora están en el... Atlético Madrid B y diría que no tiene mucha participación, con lo cual esperamos que mejoren prestaciones. Así que, hasta aquí nuestro YouTube Live. Creo que ha estado bien, ¿no? Teniendo en cuenta la lamentable organización por mi parte y la lamentable producción por mi parte, creo que han estado bien los invitados de hoy. Así que, agradecido a César Sánchez y agradecido a Toni Padilla. Ahora, Movistar Liga de Campeones 12 y 20 con Dana de Boronat entramos. ¿Suscriptores tuyos o gente que...? Suscriptores. O sea, si no es suscriptor no me puedes ver. No, porque no te salta la... ¿Cómo se nos sienta...? Si no es suscriptor... ¿Se sienta...? ¿Este sienta...? Gracias por ver el video